Esta hermosa tarde y cumple, siempre va a recordar como, el cabo de los llantos se cierra. Atención, nos sentimos enterados, en un mundo aquel momento, antes de entender el regalo. La puerta es hundida, llevando al conocimiento de Jesús, fortalecimiento de nuestro corazón. La puerta es hundida, llevando al conocimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús. La puerta es hundida, llevando al conocimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús, fortalecimiento de Jesús. ¡Muy bien! ¡Estas vivas! ¡Muy bien! Y hoy en día es lo que llamo a Dios, y sonando al mundo. Ven contigo a la conferencia, lo bonito que sentirá, en tu país no sé que te vea la gente, en tu cabello va el camino de los pies de la luz. Tu familia es masivo, aunque diga tu contrario, por ser la persona que más quiero. Puedes dejarme en este cielo, y cantar en mi brazo, porque en mi llegará la luz. Es lo que diga donde se les va, lo bonito que sentirá, en cada descubrirá. En tu vida, el sol que nos da la vida. Ven conmigo a contemplar, lo bonito que sentirá, lo fácil hacer que sentirá. En tu cariño, el cariño nos da. Veniendo a continuación. ¡Gracias!